Esa mujer para ser monja, es un poquito mentirosilla, ¿no? Me entiendo. Bien, Pina. Anda a sacar las copias de esas fotos. Por supuesto. Pina. Bien grandes. Ronald, disculpa que te moleste con lo mismo, pero necesito hacer una llamada urgente. ¿A quién? ¿A Mauro? No, 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 a mi abuela. Quiero saber cómo está. Ya, está bien. Ya, toque. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién contesta? ¿Con quién quiere hablar? Soy Jonathan. Quiero saber cómo está mi abuela. ¿Quién eres tú? Ella no puede hablar ahora. Está internada de emergencia. ¿Cómo? ¿Y por qué no me dijeron? ¿Por qué no me avisaron? ¿Quién eres tú? Déjame hablar, déjame hablar. Aló, Jonathan. Soy el padre de Renzo. Padre. Padre. ¿Qué pasó? Jonathan, tienes que ser fuerte. Como una... está muy mal. Ella está internada en este momento. Su corazón está muy delicado. ¿Dónde está? Está en el centro médico. Pero no podemos dejarla ahí por mucho tiempo. Tenemos que trasladarla a un hospital. ¿Qué marca pasos? No, todavía no lo conseguimos. Pero no hay que perder las esperanzas, Jonathan. Dios puede hacer un milagro. Yo voy a hacer el milagro, padre. No se preocupe. Voy a conseguir ese marca pasos. Un momento, Jonathan. ¿Jonathan? ¿Aló? ¿Está bien? Gracias, Ronald. ¿No hueles también? Eres un buen amigo. Eso nunca lo voy a olvidar. ¿De qué hablas? ¿Te vas a ir a alguna parte? ¡Jonathan! ¿En serio el profe Eduardo te llevó al centro comercial a tomar helado? Sí, amiga. Fuimos vitrinas. Paseábamos, bromeamos. Hace tiempo que no me sentía así. ¿Cómo así? Enamorada. Libre. Pero escúchame, ustedes no tenían que ir al médico. Obvio, fuimos. Pero lo más importante fue el paseo. Alucina que hasta me agarró la mano y todo. ¡Oh, my God! Así como enamoradita de secundaria. ¡Qué tierno! Bueno, tampoco te burles, Onza. Te juro que no me estoy burlando. Es más, yo tengo un poco de envidia. Ya sé. De repente, mañana me hago la desmayada y me ligo en paseíto con el padre Reza. Relajada y recontraposeída. ¿Ya? No voy a cometer el mismo error de preocuparme. Permiso. Mejor, payasita. Así no te tengo que mandar a rodar otra vez. ¿Ustedes qué hacen acá para hacer en la puerta? ¿Son guachimán? ¿Qué cosa? Ay, pasa. No más la mitad, ¿ya? Oye, Nats. ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar un toque, por favor? ¿Qué? Nada, es que estoy preocupada por yo no tan... Porque lo veo muy mal por lo de su abuela. Sí, pues. Está súper mal. Y con decirte que están tratados con Mauro. ¿Qué están tratados con Mauro? ¡Shh! ¡Cállate! ¿Quieres que las pituquitas se enteren? No, pero ¿cómo que están tratados con Mauro? No, no entiendo. ¿No qué Mauro lo secuestre? ¡Shh! ¡Córrate! ¡Margón! No sé los detalles, pues. Lo siento. Me voy al baño, ¿ya? Chao. Toma. De parte de Richie. Te espero en el jardín. No me falles. ¿Y esa pillama? Tengo una cita. No me digas. ¿Con la cholita? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Te pregunté si es con la chola esa, con Andrea. ¿Quién te da permiso para que le digas así? Me vas a decir que no es chola. Oye, ¿importa el color de su piel? Jonathan. Jonathan, espera. Ronald, digas lo que digas, no me vas a detener. ¡Sale! Espera. No, ya lo decidí. Tengo que salvar a mi abuela, ¿entiendes? ¿Y para eso tienes que irte a robar con los truchos? ¿Tú cómo sabes eso? Llamé a Mauro si no me pasa por ti. ¿Es en serio? Tranquilo. No se dio cuenta de nada. Ronald, es la única manera que tengo de salvar a mi abuela. ¿Qué pasa si te descubren antes de que regreses? Es que no pienso regresar, hermano. ¿Cómo? Me voy a quedar con los truchos. O sea que no se abandonas. No es tan fácil para mí estar aquí encerrado y tener que aguantar a Andrea Templada y el imbécil de Richie, brother. Graf, no puedes estar seguro de eso.